Música Guitar Real fue también, lo que ustedes hicieron en Guitar Real, una revolución Porque Guitar Real en ese momento no era nada Nada, no No era nada Para mí fue un desafío muy grande, ya era comprometerme conmigo mismo Demostrarme que a mi manera yo podía jugar en el fútbol europeo Y nada, Villarreal ha hecho varios años muy buenos Hemos disfrutado muchísimo, hemos jugado creo que un fútbol muy lindo Sabíamos a lo que queríamos jugar, a la gente le gustaba como juega ese equipo Y tenemos un recuerdo muy grande No, fue tremendo, llegan a la Champions, llegan hasta semifinal A las dos semifinales llegamos, llegamos a la semifinal de UEFA Llegamos a la semifinal de la Champions ¿Qué es la Champions? Contame, ¿qué es el campeonato ese? Y yo creo que... Yo jugué Copa Europa, viste, pasó mucho tiempo Yo creo que hay dos cosas que me han quedado Que creo que un futbolista no se puede perder Es jugar la Champions League y jugar las Olimpiadas Creo que es lo más importante que un Mundial Es un lujo, llegar a la cancha, el día anterior a entrenar Que esté todo empapelado con la estrella esa y la pelota Estás en un teatro Es increíble, es un sueño Y lo mismo me pasó con los Juegos Olímpicos Mirá vos, viviste esa experiencia que es diferente a un Mundial El Juego Olímpico es como que está... La atención va de un deporte a otro Ahí están todas las grandes figuras, ¿no? Una maravilla Deportista no se puede perder Estar en los Juegos Olímpicos Pero no estaban en la Villa Nosotros vivimos cuatro días ¿En la Villa? Porque los primeros tres partidos La Villa Olímpica estaba acá en Buenos Aires Y a nosotros los primeros tres partidos nos tocó un mar de plata Jugamos los primeros tres partidos y después nos tocó estar ahí Y cuando llegamos a semifinal Como dormir se dormía poco Porque la realidad había mucho ruido Los brasileros en su esquina todo el tiempo bailando y música Usain Bolt también todo el tiempo bailando Con los de su país en otra esquina Porque es así Cada... Bueno, nada Nos llevaron a dormir en un hotel Nosotros para jugar semifinal y final de los Juegos Olímpicos Fuimos a un hotel y pudimos descansar ahí Pero vivieron algo de la Villa Olímpica Viste todo eso de... Sí, es un sueño Es un sueño Ir caminando Ver a los deportistas de cada país Que se hacen dueños de cada esquina Que ponen su música Que bailan Y que cada uno con su sueño De lo que él tiene que ir a jugar el otro día Porque son distintos deportes Por ahí está el tipo que corre solo El otro que sube a la bicicleta Es difícil Pero es un lujo el hecho de encontrar a los mejores del mundo A los deportistas más famosos del planeta Y al que no conoce nadie Y ahí te das cuenta que somos todos iguales Claro Es decir Nadie te mira Por ahí te dicen hola Y vos seguí ¿Y qué fue que te pusieron la medalla? El único que paró a la Villa Olímpica Fue Federer Que no se pudo quedar ahí Mirá Es el único Cuando él entró Tuvo que sacarse fotos Y fue el único que logró eso Que cambió todo Todo va a correr atrás de él Todo va a pedirle fotos Y se sacó fotos con todo el mundo Y se dio la vuelta y se fue No se pudo quedar No se pudo quedar Román Y cuando te ponen la medalla así Ese momento también Sí fue Fue haber cumplido Si nos sentíamos la obligación de que Después del día que le ganamos a Brasil 3 a 0 No se nos podía escapar Ese era nuestro partido Sabíamos que el que ganaba de ahí Tenía muchas chances de De terminar ganando Y fue lo que nos pasó a nosotros Si festejamos mucho más Me parece el partido que le ganamos a Brasil 3 a 0 Que la final a Nigeria En la final Si sentíamos que ya la teníamos muy cerquita Que no se nos escapaba Pero La experiencia fue increíble He sido un afortunado Quique He vivido cosas increíbles Bueno, es un afortunado Pero por tus condiciones futbolísticas Si no Uno no puede hacer eso Lo mismo pasa en los mundiales Porque la gente cree que Y es verdad Todos queríamos ser campeones mundial Pero jugar un mundial Es también una cosa muy importante Si, si No sé Para mí jugar el mundial fue Era el único torneo que me quedaba Era decir Lo tengo que disfrutar mucho Lo tengo que hacer bien Y Tuvimos la suerte Que ese año con el Villarreal Fue que llegamos a la semifinal De la Champions League Y en el cual Yo me enojaba mucho con Juanpi Juanpi tiene un compromiso Con la selección argentina Increíble Creo que todos los jugadores lo tienen Pero él tenía Él estaba a las 24 horas De la selección argentina Estamos hablando de Sori A las 24 horas entonces Decía Juan El fin de semana Tenemos que jugar con nuestro club Yo no juego Román A ver si me lesion Y no puedo jugar mundial Él estaba Digo Pero no llame la lesión Porque te vas a lastimar Jugá y pasá la vida No Y cara A mí me pasaba El hecho que No podía faltar un partido con Villarreal Digo Escuchame Matan a mí Claro Porque era El Villarreal de Riquelme Contra el Atlético de Madrid El Villarreal de Riquelme Con la Conex Entonces yo tenía que ir Me dolía la espalda Tenía que ir igual Lo que fuera Claro Pero lo hacía bien Porque Villarreal fue importante Me enseñó mucho Crecí mucho Y Haber llegado al mundial Es también gracias a Villarreal No y además me imagino Si te das una vueltita por allá La gente muere Bueno yo tengo mi casa ¿Me ves? Sí Tengo mi casa Te espero tenerlo por siempre ¿Fuiste? ¿Fuiste otra vez? Sí, siempre ¿Y pasa eso? Sí, me miran raro Como diciendo ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Porque Villarreal Vuelvo lo conocés Es una ciudad vieja Sí Muy vieja Gente grande Nosotros por ahí Hemos hecho que Con lo bien que fue todo La gente le empezó a dar Más importancia al fútbol Se acostumbraron A que los equipos importantes Vayan a Villarreal Entonces Creemos que hicimos las cosas Bastante bien Pero para mí es un lujo Volver A esos lugares Donde Donde he disfrutado Donde la gente me dio cariño Y cada vez que puedo ir Lo hago muy contento Y fue una pena ese Mundial Fue una pena Sí Porque coincidían todos Con que Argentina El que mejor estaba jugando Nos fuimos del Mundial sin perder Da bronca irse de un Mundial sin perder A veces es preferible perder 3 a 0 Es verdad Porque de última te superó el otro Pero viste Sin contrasto no puedo Claro Fue mejor que yo Entonces le das la mano Y creo que es un juego Y a veces es preferible que te superen Pero Argentina se fue del Mundial En los penales En el cual el local no había hecho mucho Y al final La suerte jugó para el lado de ellos Pero son igual Ya te digo Pasa el tiempo Y el recuerdo Empieza a ser más fuerte Que lo que pasó en ese momento Que te querés matar Porque te perdiste por penales Y la tristeza que eso siempre produce en un vestuario Que mucha gente no conoce Porque no sabes lo que pasa después de un partido Que te vas así La tristeza general que hay Si la gente se cree que el futbolista es diferente a ellos Se creen que vivimos otra vida Que comemos otra cosa Que dormimos diferente Somos iguales Y sufrimos muchísimo El jugador de fútbol es el que más disfruta Disfruta mucho cuando le va bien Sufre mucho cuando le va mal Y ese día cuando quedamos fuera del Mundial Fue Fue muy feo Porque estaban todos llorando Estaban Cada uno en su lugar Nadie hablaba Y si esas cosas Nos quedan para nosotros Y vos fuiste futbolista Así que me hace entender Y los demás por ahí No lo van a poder entender nunca Román y después fue Boca otra vez Después fue volver a Boca Fue el equipo Fue el equipo Fue el equipo Sí pero Fue volver en el 2007 Seis meses En el cual Tuvimos la suerte Que en la Copa fue Fue muy bien Y donde tuve la suerte De disfrutar De jugar en un gran equipo Que jugó cuatro o cinco meses A un fútbol Muy lindo Y ganó la Copa Claramente Román cuando hablás De los jugadores Más allá de los que jugaste Porque también están los otros Que a la vista de cada uno Decimos este ¿Cuáles eran aquellos Que te llamaban la atención Aún en tu carrera? Para mí era No sé Era increíble Haber jugador A Zinedine Zidane Creía que era El único jugador De fútbol Que en ese momento Yo miraba Y que me enseñaba A jugar a la pelota A controlar A elegir Así que me pasa lo mismo Me pasaba lo mismo Con Aymar Y para mí Esos jugadores Que controlan siempre bien Si el primer control De Zidane Era increíble No era una maravilla O todo lo que lo tiraba Él lo paraba Y le quedaba para jugar No era que la paraba Y se le iba a leer Podía creer Con la altura que tenía Como coordinaba Porque creo que Cuando uno es más bajo Es más fácil Él me dio Uno a 90 Más o menos Fácil Y como coordinaba Como controlaba Era un bailarín Era una cosa increíble Y con Pablo Me pasa igual Es estar en la tribuna Mirar a los dos jugadores Cuando paran la pelota Y decir El cuatro va solo El cuatro va solo Y no sé cómo hacían Y se la dan al cuatro Como a ese Iniesta hoy Claro Iniesta parece que va lento Van todos rápido Y él va lento Para darle tiempo Al que se la tiene que dar Es decir Pero son jugadores Increíbles Juegan como Como si estuvieran sentados En la tribuna Y como te llegan Esas cosas Porque lo nombraste Iniesta Iniesta dice Yo aprendí de Román Claro Viste Sobre todo Hay cosas que él tiene Él tiene la pelota Siempre de este lado Cuando lo están marcando De acá Cuando lo marcan de acá La tiene de este lado Para que no se la quiten Y decían Yo aprendí de Román Pero Porque Elito eso también Pero yo tengo Una relación con él Muy fuerte Muy linda Cuando yo llegué al club Él estaba en la reserva Cuando terminaba de entrenar Yo me quedaba Miraba cómo entrenaba En la figura Era Era él Era Víctor Valdés Y estaba Sergio García Que está el 9 El español Sí Eran las figuras Del equipo Después Él debutó con nosotros En la Champions Y yo no sé por qué El primer día que yo Empecé a tener una relación Con él Siempre Pasaba a ver Por el club Después del entrenamiento Y así Y de ahí Que siempre hablamos Pero bueno Ahí tenías a eso Que yo digo Que vos mirás a otro Él te miraba a vos Porque lo dice Además lo cuenta Sí Para mí es Es lindo Que me tenga cariño Y que Que por ahí Un día me levanto De dormir Y tengo un mensaje A ver cómo Cómo ando Así que Que hace pocos meses Se casó Y se enojó Porque no pude ir Porque justo Estaba mojando Con boca acá Esas cosas Para mí son Son relindas Y Y después Verlo como juega Es un lujo Exacto Tuve la suerte De jugar con él Para mí es un Es un milagro Jugué con Iniesta Jugué con Messi Jugué con Maradona Con Canillas Fui una fortunada Fui una fortunada Sí Ah Me tenés que contar Qué fue eso De jugar contigo A mí me tocó Y lo quiero saber Para mí fue Yo creo que los argentinos Somos afortunados ¿No? Esta época De haber disfrutado de él De tener la suerte De disfrutar de Messi Hoy Así que imaginate Para mí lo que es Yo jugué con los dos Entrené con los dos Y jugué con los dos Así que Para mí fue un lujo Sí Diferentes Diferentes en cuanto a No te digo No sé si tanto al juego Pero diferentes Por personalidades Diferentes ¿No? Sí Lo que pasa es que yo Claro Maradona Lo agarré De grande Ya Y Messi Pueden decir Que por ahí Habla poco Pero Tiene una personalidad Muy grande Cada uno a su manera Demuestran ser los mejores Se quieren superar Cada día Y los argentinos Por ahí No disfrutamos De Messi Como lo tenemos que hacer Creo que Que va a pasar mucho tiempo Para que vuelva a pasar Otro jugador igual No sé si vamos a tener la suerte De que sea argentino nuevamente Pero para que salga otro Igual va a ser muy difícil Sí, no, seguro Lo que pasa es que Viste, bueno Puedo decir la gente La gente a veces Está muy empujada Por el periodismo ¿No? Porque uno Yo me sentí muy mal Por ejemplo En la última Copa América Al día siguiente Cuando leí los diarios Y las cosas que decían De Messi Me sentí mal ¿Qué pasó? No entienden Esto que están escribiendo No entienden Que es el mejor del mundo ¿Viste? Me cuesta Me cuesta todo eso Y claro Y eso después Se produce un rebote Que la gente se enoja Pero me parece Que es injusto eso Sí, vivimos en un país En el cual Gusta mucho el fútbol ¿No? Me parece O demasiado Y Le damos mucha importancia A las cosas Que se dicen todos los días O a mí me pasa El día domingo Yo miro los partidos Por ahí con el volumen bajo Y yo elijo Para mí jugó bien este Y para mí jugó mal este Y si al juego viernes Vos te pones a mirar los diarios Te lo cambian todos Te convencen De que el que jugó bien Fue el peor Y él Te hacen eso Pero Nada El fútbol yo creo que No es tan difícil tampoco Y si en todo el planeta Coinciden De que Messi Es el mejor del mundo Creo que Tenemos que reconocerlo Es verdad Eso es cierto ¿Cómo te las arreglas ahora? Más allá de que vayas A jugar con los amigos Sin la pelota Sin Esa Esa cosa de todos los días Te pregunto Alguien que alguna vez Dejó de jugar Y empieza una sensación Diferente y distinta ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Bien porque Trato de tomar las cosas Con Mucha tranquilidad Pienso mucho Para dejar el fútbol Lo he pensado bastante Sigo siendo futbolista Sigo jugando la pelota Con mis amigos Lo sigo haciendo De la misma manera Que cuando era profesional Porque de otra manera No me sale Ahora me río más Disfruto más de jugar Con Mis hermanos Que en el club no podía Pero bueno Después Hay otras cosas Que Que por momentos Se van extrañando Por momentos no Pero Hoy puedo decir Que estoy Estoy disfrutando De una nueva vida Y que estoy muy contento Te vas acomodando A lo nuevo Que va a suceder Y en este Acomodo Es decir Que No pensás Si acercarte al fútbol En algo Ser técnico Te gustaría trabajar Con los chicos Con los grandes A mí A mí el fútbol Me gusta muchísimo Creo que cambió mucho A lo que No sé si cambió mucho De tu época A la nuestra Y de la nuestra A la de ahora Pero creo que hoy Está todo muy Muy cambiado Y soy una persona Que ama tanto el juego Que ama tanto el fútbol Que Seguramente Que si estoy En un club Lo primero que hago Al chiquito Preguntarle Si llegó el partido Que hubo la noche anterior Y estoy convencido Que me va a decir que no Claro O sea eso Todavía no me entra En la cabeza No me conformo Con que me digan Que ahora está todo Todo cambiado Y que vivimos otra vida Es el juego más lindo Del mundo Es obligación Mirar todos los partidos Seguro Si yo lo sentí así Lo sigo sintiendo así Y creo que mirando Se aprende Se aprende tanto O más que Entrenando también Y yo no veo que hoy Los chicos tengan ese amor Por la pelota Pero me parece Que hay que transmitírselo De alguna manera En algo Está difícil Porque si de los 10, 11 años Lo obligamos a ganar Claro Si el técnico De la novena Pierde tres partidos Y el dirigente Te echa Es difícil Que el chiquito Ya no se sienta Un profesional Desde los 10, 11 años Para muchos De los que miran El programa Y a lo mejor Dicen No, claro Viste como le pega a Román Que bien le pega ¿Cuántas veces Practicabas Para patear un tiro libre? ¿Cuántas veces Te ponías a pensar Cuando le podías pegar El coro? En Villarreal Yo terminaba El entrenamiento A las 12 Y los nenes míos Salían a las 4 de la tarde De colegio Y no tenía nada Que hacer yo en mi casa Y Vos fuiste al club Varias veces Viste que estaba La canchita Y al lado estaba Donde estaban los chicos Entonces yo me acuerdo Que en ese momento Estaba Juancito Juan Carlos Ahora está de suplente Del primer equipo De Villarreal Ah, mirá Y yo me acuerdo Terminamos el entrenamiento Y le dije Juan Vamos a patear Él entrenaba A las 3 de la tarde Entonces yo le jugaba Por la comida Que hacían en el club El jamón El queso El pan con tomate Entonces le tenía Que jugar Dale Y le pateaba todo Y hasta las 3 de la tarde Pateándole tiro libre Así que así Me divertía Y aparte podía aprender Potenciabas tu talento Que esto es lo que siempre Uno dice Porque todo te dice Qué bien Mirá cómo le pega No es una casualidad Que uno le pegue Pero para mí Era lo que más disfrutaba yo Que el chiquito Venía contento Y bajaba de allá arriba Con los guantes puestos Y ponía la barrera Y todo ese momento Para mí era Festejar el gol O él me atajaba una Y festejaba Román Y de goles Qué te acordás Qué goles Viste Porque vos La carrera se la larga Tenés un montón de goles Pero hay algunos Que decís De este no me olvido más De qué goles te acordás Los hinchas seguro Que Van a repetir los mismos Con lo que El último clásico Con River El gol con Gremio En la final Es difícil elegir uno No sé Si a mí me ponen Si vos me das a elegir El otro día Estábamos comiendo Que comemos con amigos Todos los jueves Y me dicen Cuál fue el más lindo Tiro libre Y hasta el de River Para mí era el de Cúcuta El día de la neblina Que ese día Yo ya patí Y sabía que era gol Ya ni miré largo Ese día Fue el único día Que sentí Que cuando patió Fue gol Sí Ya salí corriendo Ahora Se complicó Con el de River Del último Pero después Es raro ¿No? Porque después Los chicos decían Que el de Colón De tiro libre Fue raro Porque patí con el empeine Pero esas cosas Vos me decís ¿Por qué? Y me salieron Miraba al arquero Donde estaba Y yo decía Este va a salir A cortar el centro Yo patío largo Y si me salía En el momento No es que tampoco Lo planeaba mucho Y el de Corinthian Que dijeron Que tiré centro Fue increíble Ese también Fue increíble Ese fue también Sí, sí, sí Pero se hace difícil Elegir uno Ah, seguro Que estamos hablando Y después te vendrán A la memoria 80 más Pero hay Siempre nos pasa Que hay uno Que decís Como decís Recién Patiés Había que era gol Eso es un falso Sí, como el de Brasil El de Argentina Brasil Engancha de River Si jugar contra ese equipo Contra Ver que enfrente Estaba Ronaldinho Adriano Roberto Carlos Kaká Roberto Carlos Llegó de tiro libre Estaban Kaká todos Y Que el gol salga Todo lo que yo había pensado Fue increíble La pelota venía del aire Y yo dije Se la voy a dar con el taco No sé si a Macherano O a Lucho González Y se la di con el taco Y le cayó a él Y cuando me la di de nuevo Dije Yo voy a girar Y voy a patear con la izquierda Y tener la suerte Que salga todo Lo que uno piensa Es Que además es una milésima de segundo Que la alegría es tan grande Que es difícil explicar Que cuando uno dice Voy a hacer tal cosa Y sale como lo quisiste hacer Es Es demasiado Y encima Yo tenía la suerte Que me salían en esos partidos Que por ahí después La gente se acordaba Bueno Pero yo te quiero ver cerquita De la pelota Román Por eso No solo la traje Sino porque quiero que te la quedes Una de las cosas más lindas Que me pasó siempre Fue Escucharte decir Fui a jugar a la pelota Es lo que no sale Pero me parece Pero me parece bárbaro que te salga Me parece que es algo Demasiado valioso esto Y la pelota se tiene que sentir bien Como si se te vienes siempre al lado tuyo Y creo que eso es lo más lindo de todas Bueno la pelota es Ella la más linda de todas No que está al lado mío A mí me lo ha dado todo Esa es la verdad Yo tengo la suerte hoy De llegar a la casa de mi mamá De haber comprado la casa de mi mamá Que fue Fue algo increíble para mí Y fue gracias a una pelota de fútbol Así que imaginate todo lo que yo le debo El cariño que me da la gente Gracias a una pelota de fútbol Gran parte de mi vida Tiene la culpa Esta cosa que tengo en la mano Hay una parte de tu vida Que va a venir Que espero que te tenga cerca De la pelota de fútbol Por algún lado Siempre me va a tener cerca Pero después soy una persona Que piensa mucho Que toma las cosas con calma Que si en algún momento Siento que Estoy preparado para ser entrenador Lo voy a decir encantado Si siento que Que puedo ser dirigente Y estoy preparado Y si no estoy preparado Voy a tratar de hacer otra cosa Voy a disfrutar de De ver jugar A jugadores que yo creo que son buenos ¿No? Como me pasa con Iniesta Con Josh Tiger Con Gundogan Que cada vez que juegan esos tres No sé Sin traer la obligación De sentarme delante de la tele A ver cómo juegan Qué lindo Román, algo más Este ¿Cuándo vas a hacer el partido? Yo quiero que sea No, el partido se hace, sí Claro El partido se hace Lo único que no sabemos Si es en julio O si es en diciembre Pero el año que viene Lo vamos a hacer La despedida seguro Sí, sí, sí Sí, sí, por eso Veremos si es en julio Sí, siento que todavía No está todo De la mejor manera Será en diciembre Pero no creo que se pase De diciembre Así, esperemos que la gente Lo pueda disfrutar mucho Espero hacer una cosa Que sea linda Y que Que podamos pasar Un día increíble Es distinto a todo Te van a Vos sabés que es distinto a todo Va a ser un día Muy especial para vos Y hay muchísima gente No te va a quedar chico El estadio Para que te digan Porque en realidad Lo más lindo es eso Es que te van a ir a decir gracias ¿No? Y creo que te digan gracias Después de todo lo que hiciste Me parece que es lo mejor Sí, lo que pasa es que Yo voy a tomar mi tiempo Para que la gente Pueda pasarla bien Para devolverle yo A ellos todo lo que me dieron Y para intentar estar Con todos los compañeros Que tuve Que gracias a ellos La gente me tiene tanto cariño Porque tengo que ser agradecido Yo jugué Con jugadores muy buenos Ellos me lo hicieron muy fácil Y esperemos que yo pueda disfrutar mucho Que la gente también Y que mis compañeros también Lo puedan disfrutar Porque ellos son culpables De todo eso Lo que no tengo ninguna duda Que la gente que vio el programa Y que lo va a disfrutar De la mejor manera Y yo también Román Gracias por la gentileza Muchísimas gracias Y mando un beso grande Como siempre decimos El 10 es un número especial Y no cualquiera puede utilizarlo Por lo general Este número era entregado Al jugador que marcaba la diferencia Ese que era distinto Con tan solo caminar en la cancha Ese que enamora al hincha Desde el primer minuto Esta es la historia Del último romántico Comenzó a llamar la atención Comenzó a llamar la atención De todos en su debut Pero nos empezó a cautivar Con la selección juvenil Por allá en 1997 Ganando un campeonato Sudamericano Sub-20 Y meses después Consagrarse campeón Del mundo Sub-20 En Malasia En donde él Fue pieza clave Para conseguir levantar el trofeo Con la celeste y blanca Jugó dos copas américas Una copa confederaciones La copa del mundo de Alemania 2006 Y los juegos olímpicos de Pekín En el 2008 En donde lograría quedarse Con la medalla de oro Cuando uno repasa estos torneos Nos quedamos con la sensación De haberlos visto poco Con los colores de la selección Merecía más Pero son muy lindos Los recuerdo que no dejó Vamos a volar en este cuento Viajamos a España Primero Barcelona En donde uno de los clubes Más grandes del mundo Lo esperaba con los brazos abiertos Pero Para lamento de los catalanes Su entrenador fue Luis Van Gaal Que lo utilizó En una posición diferente Que pese a jugar solo un año Enamoró a todos los hinchas Del Barcelona Y a algunos de sus compañeros Como Andrés Iniesta Pero su viaje Por tierras españolas Lo llevó al Villarreal Y ahí sí desplegó Todo su fútbol Pese a utilizar el número 8 En su espalda Su juego Era de 10 Y llevó al modesto Submarino Amarillo A semifinales De la Copa de la UEFA Y a semifinales De la UEFA Champions League Ganaron dos veces La Copa Intertoto Y finalizaron En la tercera posición De la Liga de España Se sentía como en casa Goles hermosos Y ni hablar de las asistencias Fue galardonado En dos campeonatos Como el máximo asistidor De la Liga El mejor jugador Y el jugador Con más arte Del campeonato español Su romance Era total Pero su amor Estaba en la Argentina Su casa Su club Su equipo Su único amor Fue y será Boca Juniors No hay mucho que decir De esta devoción De los hinchas Para él Como de él A cada simpatizante De Cruz Genese Quizás algún distraído Pregunte ¿Por qué? Bueno La respuesta es muy clara Cinco torneos locales Una Copa Argentina Tres Copas Libertadores Una Copa Intercontinental Una Recopa Sudamericana Son los títulos El mejor romance Que hubo en los últimos años Y no hablo de la 12 Y él Sino de Riquelme Y la pelota Esa que acariciaba Cada vez que le tocaba Venirla cerca Esa que trataba De la mejor manera Esa que besaba Cada vez que tenía La ocasión No se olvidó de nada Y quiso agradecerle De alguna manera Al club que le dio La primera oportunidad Y así Fue que volvió Argentino Juniors Para llevarlo A la primera división Hoy las páginas finales De este cuento Nos dicen Que decidió Dejar el fútbol profesional Que ya no lo veremos más Dentro de una cancha Pero yo les puedo asegurar Que un amor así Entre este topollillo Este último romántico No se termina jamás Y si alguno Quiere hacer la prueba Y pasa Muy cerca De la bombonera Hagan silencio Y seguro Que van a escuchar ¡Vivir! 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 ¡Vivir!